Las redes sociales enloquecieron al ver la sexy foto en el tubo que compartió la carismática conductora Andrea Legarreta. De acuerdo con Tribuna, en la foto, Legarreta porta un vestido tinto y botas negras. Además tuvo que hacer una aclaración en la imagen para evitar los malos entendidos entre sus seguidores. Es una columna e, jajajajaja para que no empiecen, escribió Andrea, haciendo referencia a que muchos pensarían que se trataba de un tubo. Tomando en cuenta la divertida aclaración de la conductora, muchos comenzaron a lanzar piropos llenos de humor. Hermoso Ángel Bella, Bella sin duda, jajajajaja tuvo, tuvo arriba, arriba, jajajajaja no ya en serio que. Bella es usted señora, saludos y bendiciones para la familia, escribieron en la imagen de Instagram que lleva hasta el momento más de 76.000, me gusta, y cientos de comentarios. Para que quedara más claro que se trata de un poste, Andrea Legarreta publicó otra foto en la que solo recargaba su mano.nl. ¡Suscríbete al canal!